bienvenidos hoy voy a preparar escabeche para panes receta salvadoreña especialmente para navidad pero se puede preparar en cualquier ocasión rápidamente comienzo cocinando el coliflor lo voy a dejar hervir por tres minutos ya bien lavado y desinfectado luego voy a despuntar ejotes también voy a pelar una zanahoria y la voy a partir así muy delgada como si fuera para chau min así en en rajitas también partí una cebolla y un chile verde agrego aceite en un sartén al colocó la cebolla la voy a freír por dos minutos hoy voy a estar agregando el chile verde mezclo bien y hoy voy a agregar la zanahoria y los huecos lo voy a mezclar lo voy a tapar durante tres minutos a temperatura suave pasado los tres minutos ya se está suavizando agrego tres hojitas de laurel un poquito de orégano seco una pizca de pimienta molida una cucharada de consomé y sal al gusto y una cucharada de mostaza también voy a agregar vinagre de manzana dos tacitas pequeñas y finalmente voy a agregar el coliflor recuerden que ya está medio cocido y voy a mezclar bien una vez que esté bien mezclado lo voy a tapar por otros dos minutos dos o tres minutos les cuento que este escabeche queda muy rico muy delicioso se lo recomiendo aquí en el salvador lo utilizamos para rellenar los panes en navidad para la cena navideña pero se puede acompañar para otro tipo de platillos con lo que tú quieras puedes acompañar este escabeche finalmente agrego un toquecito de sal si les gusta lo picante pueden agregar jalapeño yo lo estoy preparando sin picante lo tapo dos minutos o tres y listo mi gente ya está el escabeche ya lo voy a colocar en este recipiente el escabeche no tiene que quedar muy blandito deshaciendo tiene que quedar firme agregamos el juguito les cuento que ha quedado delicioso espero que les haya gustado esta receta es deliciosa y fácil de preparar recuerda si te gustó la receta regalame un like suscríbete los espero en el próximo vídeo aquí en muy sabrosísimo gracias